Y una gran sorpresa que nos llevamos en el día de hoy en la capital araucana es que aún no ha cumplido la cobertura en la tercera dosis contra el COVID-19 en materia vacunación. Por el momento la capital araucana seguirá usando tapabocas en sitios cerrados, solo en sitio abierto se permitirá hasta el momento no usar el tapabocas. La capital del departamento de Arauca es uno de los municipios del departamento que no podrá levantar el uso del tapabocas en sitios cerrados porque no ha cumplido con la cobertura vacunación del COVID-19 con la tercera dosis. Se mantendrán las mismas medidas por el momento. El municipio de Arauca en la jornada de vacunación COVID-19, si bien es cierto que estamos en las dosis de esquema completo sobre un 75%, nos hace falta de acuerdo al nuevo decreto que nuestro señor presidente, nuestro señor ministro y que nuestro señor presidente en los días inmediatamente anteriores hizo saber a toda la comunidad de Colombia. Este dice de que para que nosotros podamos dejar de usar el tapabocas completamente en sitios cerrados, a excepción de algunos que están estipulados ahí en la norma, deberíamos municipios capitales, ciudades capitales o municipios de Colombia estar sobre el 40% de dosis de refuerzo, o sea, tercera dosis deben estar estos municipios para que le aplique esta norma y por encima del 70% en vacunación. Según César de la Voz, secretario de Salud Municipal de Arauca, la capital del departamento solo está cumpliendo con el 70% con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus. Nosotros como municipio estamos cumpliendo con la primera que es el 70%, estamos por encima del 70%, pero en la tercera dosis sí estamos un poquito fallando todavía porque estamos sobre el 26%, es decir, que tenemos todavía aproximadamente un 14-15% por vacunar, para que esas personas de paso los invitamos a que acudan y se vacunen para que de una vez por todas nosotros podamos dejar de usar el tapabocas. El jefe de la cartera de salud municipal dijo que por el momento continúa el uso de tapabocas en el municipio de Arauca. Sí, claro, sí, en Arauca continúa, Arauca municipio continúa, si mal no estoy, Arauca departamento, municipios como Rondón ya lo pueden dejar de usar porque está sobre el 40%. Nosotros vamos a trabajar de parte de la administración municipal, las IPS vacunadoras, el equipo que está a mi lado, que es el equipo coordinador PAI del municipio, vamos a trabajar intensamente para lograr ese 40%, invitamos a la comunidad a que entre todos logramos ese 70%, que fue un paso muy bueno que dimos nosotros como municipio, pero ahora nos toca dar otro, seguir trabajando para lograr ese 40% y así de una vez por todas dejar de usar el tapabocas. La administración municipal de Arauca continúa con las estrategias para poder cumplir con las metas de vacunación contra el COVID-19 en Arauca. Bueno, las estrategias siguen, nosotros como municipio y ente territorial coordinador de la vacunación en nuestro municipio seguimos trabajando, seguimos haciendo estrategias, en este momento tenemos ya la gran jornada nacional de vacunación de las Américas, la cual se aproxima en la jornada de intensificación como tal, a partir del fin de semana inmediatamente anterior hasta el sábado vamos a tener una gran jornada intensificando esa población, donde invitamos a las mamitas y papitos de niños de 0 a 6 años para que sean vacunados, el día sábado vamos a tener unos puntos de vacunación establecidos en nuestro municipio para lograr también ese objetivo y que esta jornada, el día nacional de vacunación de las Américas sea una gran jornada exitosa en nuestro municipio. Los habitantes del municipio de Arauca tendrán que seguir usando el tapabocas en sitios cerrados hasta que no se cumpla con el porcentaje de vacunación con la tercera dosis. Américas.